Hola, mi nombre es Marcela Gaete, tengo 51 años. Mi emprendimiento es La Despensa 1893, una empresa que surge hace 6 años. La Despensa 1893 tiene como objetivo crear experiencias gourmet y basado en un tipo de producto que es de sabores nativos. Sabor, aroma y paisaje nativo de Chile, ese es como nuestro concepto. El primer desafío era tener capital para sacar adelante el proyecto. Bueno, lo hemos ido enfrentando con mi marido bastante codo a codo. Hemos tenido que hacer muchos malabarismos en el sentido de echar mano de la casa que uno tiene, del auto. El aprendizaje mayor es perderle el miedo a la vida, porque cuando uno es empresario, en el fondo tiene que perderle ese miedo. Creo que ha avanzado súper bien, la gente lo quiere, hemos logrado que la gente nos valore mucho, tanto a nivel de empresas como de personas. Tenemos muchos clientes que nos conocen y que nos siguen desde el principio. Lo que más me motiva es la creatividad que me exige este negocio, es estar siempre pensando en algo nuevo. El estar orientado a estas personas que buscan y que llegan acá con una sonrisa y dicen que hay de nuevo. Esa frase es muy motivadora. Yo pienso que deberíamos ganar porque hemos sido constantes, muy perseverantes y hemos puesto mucho cariño y energía creativa en este proyecto. Hemos sido capaces de inventar una forma de hacer gourmet que no hay.